...Cardoso, palo, Rojas y Nacho que la pifia, no puede controlar la pelota el 8, por eso, solamente por eso se lo pierde Gimnasia, primero Rojas y después Fernández. Como se quedaron todos estáticos, parritos, se afuera el grano de una manera notable. No ha sentido, había el daño, se volvió un pelo el grano. Sí, 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 sí. Poniendo para Furch contra dos, la baja Furch, le queda a Celay Rallán, malo, y se salva Gimnasia ahora, disparo tremendo de Celay Rallán, pero no pudo, no pudo ni estar, el 10. Pero en 3 minutos pasaban más cosas que todas, pero en 3 minutos, entre la falta...